Seguro que ya has visto a alguien viajando así alguna vez. Pero, ¿quieres saber cómo hacerlo? ¿Y hasta cuánto te puede cambiar tu experiencia? Descubre Uyuni, la maleta patinete. Pulsa el botón azul y tira del manillar hacia arriba. Para usar el patín, tira de la anilla azul con una mano y con la otra despliega el patín. El manillar es regulable en altura. Por favor, sube y ajusta el elemento asegurador para evitar que el manillar se baje. Para girar, inclina tu cuerpo con un movimiento suave en la dirección que desees avanzar. Para detenerte o aminorar la velocidad, pulsa con el pie el pedal del freno del patinete. Para plegar el patín, mantén el pie sobre el mismo mientras tiras de la anilla. Ahora retira el pie y acuesta ligeramente la maleta sobre el patín. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda, Uyuni es una maleta homologada para viajar en cabina aceptada incluso en las compañías low cost más exigentes. Uyuni es ágil. Al ser equipaje de cabina, te evita la espera en el mostrador de facturación. Uyuni es rápida. Ahorras dos tercios del tiempo que malgastas normalmente en tus desplazamientos caminando. Uyuni es divertida. Con Uyuni te lo pasas bien. Y a tu cuerpo le viene genial un poco de deporte. Uyuni es flexible y versátil. Si quieres pasar desapercibido, no despliegues el patín y tendrás un trolley común entre tus manos. Si quieres avanzar más rápido o simplemente te apetece surfear el aeropuerto, despliegalo y disfruta. Uyuni es segura y fácil de usar. Tiene un freno en la rueda posterior y un seguro en el manillar para que no se baje ante cualquier improbable error. Uyuni es resistente. No tienes que preocuparte por la lluvia. Tanto su cremallera como el tejido exterior repelen bien el agua. Uyuni es adaptable. Tiene compartimentos especialmente diseñados para que puedas llevar tu ordenador, documentos y el resto de tu equipaje perfectamente separado y organizado. Y lo mejor, Uyuni es una maleta que te lleva a ti. Se acabó el tirar del equipaje. No pierdas tiempo. Súbete al movimiento, feel wheels y empieza a disfrutar el camino. ¡Súbete al movimiento! ¡Súbete al movimiento! Gracias por ver el video